El caballero de la Edad Media El caballero de la Edad Media Bueno, aquí tenemos a seis Básicamente si yo me vestía de caballero me vestiría igual de él Y ustedes dirán, pero no debería ir de moro A veces olvidamos una cosa muy curiosa La religión no es una cuestión de color de piel Es según en el sitio en el que naces Y hay un santo que se llama San Mauricio Que desde el siglo XI hasta prácticamente el XVI Fue igual que seis Y en la Edad Media no tuvieron ningún problema con eso A partir del siglo XVI Empezó el trato de esclavos y le cambiaron el color ¿Por qué quiero traer a seis? Primero, la península ibérica Podía ser moro cristiano Como he dicho antes, dependía del lugar donde nacía Y que San Mauricio Que tiene mucha referencia En Francia y Alemania Su lanza, su espada Y sus espuelas servían Para la coronación Del emperador del sacro imperio germano O sea, que dentro Para que se hagan una idea La religión, la Edad Media Era mucho más toroeda que nos podemos imaginar Así que, sí, quédate aquí Con la época del siglo Aquí lo tenemos Prácticamente este es el heredero directo Durante 700 años los caballeros iban así Llevan una cota de malla y nada más Pero claro Llega el siglo XIII Venecia toma el control de Constantinopla Los mongoles establecen Una ruta de la seda totalmente segura Qué bonito, qué te vuelve a tener los mongoles Tú le pagas y puedes hacer la religión que quieras Y automáticamente tenemos Vía directa con Oriente Oriente y Occidente se conectan Y los caballeros evolucionan Julián, arriba Marcos Arriba Aquí tenemos un caballero de la corona de Aragón Lleva su señera Su símbolo en el casco Su cota de malla Su cera Y Arriba Qué diferencia hay Se pone una sobrevesta para que se vea Quién es El individuo en cuestión Aparte que tiene un doble sentido Hace que la cota de malla Se evita que se caliente Y aquí Acercarlos a primera línea Y aquí tenemos los caballeros Fíjense Esto es el siglo XIII Es el boom Que se produce cuando Se conecta gracias a las ciudades Como Venecia y Génova Oriente y Occidente Yo sería un noble de la Cua de Cid Ellos son un noble del siglo XIII Como pueden ver La conexión es prácticamente perfecta Y Os ponéis aquí Poneros junto a él ¿Vale? Ponte como Julián, como eres alto Que se pongan ellos delante Ventaja tienes Para que pagamos todos Muy bien Estamos en el siglo XIII Un poquitico más por allá Bueno Un detalle del vestido Me encantaría comentárselo Pero sé que tienen hambre Como pueden ver Este vestido Que es precioso Tallado de ese de demás Está hecho para ir por el castillo No por el No por No por la calle Así que Gracias por traernos Ropa de castillo Denle un aplauso Porque lo está pasando mal Muy bien Estamos en el siglo XIII La Edad Media está a punto de terminar Llega el siglo XIV Seguramente La época que más peligroso había Donde está la guerra de los 100 años Y aquí tenemos que jugar Cristian Virtu Iván Desgraciadamente Hay una tribu Que se llamaba Los turcos Que cortan la conexión Con Oriente Y los trajes Se empobrecen un poco Pero Si algo había aprendido A hacer Europa Era brindarse Empiezan a aparecer Este tipo de caballeros Como podemos ver Se pone de moda Que es una cuestión de moda Los botones Y los dobles colores Y se hace muy popular Este tipo de sombrero Y el hood Que se usa en todas las épocas También Es típico del siglo XIV Que si Ustedes han oído hablar Robin Hood ¿Verdad? Que bien suena Que épico Y si le digo que es lo mismo Que es Robertico El capuchas Ese es Robin Hood Y los caballeros Ya empiezan a brindarse A tener piezas móviles Lo que ven Este tipo de yelmo Se llama Pico de gorrión Lo usaban Era un típico casco Que se usaba en Francia No se puede bajar Porque Se pone una cuerda ¿Vale? El objetivo Era desviar Los impactos de flechas Aparte Lleva lo que se tina Que es básicamente Un abrigo de cuero Con metal No voy a volver a hacer eso Bien Estos caballeros Están brindados Como curiosidad El caballero del siglo XIV Este tipo de casco Lo hacen los franceses Y lo llaman Pico de gorrión ¿Saben como lo llaman Los ingleses A este casco? Cara de cerdo Cuando vas a comprar En internet ¿Qué creen que pongo en internet? ¿Pico de gorrión O cara de cerdo? Tengo que poner Pig face Cara de ferro Para encontrar Este tipo de casco Así que Cuidado con los ingleses Ponte aquí Cristian Que te vean Si quieres ya la cara Aguda un poquito Y vosotros dos Os ponéis aquí Muy bien Llegamos al siglo XV No me pregunten por qué Estamos ya prácticamente Al final de la Edad Media Los grandes señores Las grandes armaduras El final de los caballeros Totalmente brindados Así que Lucio Raquel Alex Y Fran Arriba Como pueden ver Se sigue poniendo de moda Los dos colores Aquí tenemos Un infante Muy bien Y aquí tenemos A nuestro particular Terminator Totalmente brindado Sin ningún tipo de No se le puede hacer nada Es invulnerable ¿Dónde hay que buscar En los huecos? De la armadura ¿Qué mata este tipo de caballeros? La pólvora Cuando se pone de moda La pólvora Estos caballeros desaparecen Y los nobles Adelante Como pueden ver Hay otra época de esplendor No son tan espectaculares Como en el siglo XIII Pero vemos la diferencia De los brocados El trabajo además Este brocado es el mismo Que llevaba Juan a la loca No te lo tomes a más Raquel El mismo Los brocados Van evolucionando Aquí acabamos ya con la Edad Media El siglo XV Y ahora Poneros aquí detrás Básicamente Para que nos lo pasen También como mal Repitan conmigo 12 13 14 Y 15 Así me gusta Con ánimo y alegría 12 13 14 Y 15 Y a partir de ahora Lo van a pasar ustedes Tan mal como yo Cada vez que vean una serie Gracias por el esfuerzo ¡Gracias! ¡Gracias!